El establito bueno Con esa llave que hay no sé que tan feliz va a ser Hola Pisky A ver que tal el santuario esta noche ¿Esta noche el santuario también? No voy a trolear papá, te lo prometo Pero no voy a trolear porque te quiero Como dice el del programa Ahí, ahí está Yo no puedo más Ahí va Vale, vale, vamos a reparar un poco Me gustaría cargar fuerza interior Aquí suele haber un tótem ¿No? Menos esta vez, porque claro, porque los infiltrados De este juego me putean Me quitan los tótems Gente Aquí tampoco hay tótem Madre mía, y los tótem, gente Madre mía, para encontrar un tótem aquí en el desierto este Tampoco hay los tótem, loco ¿Qué the fuck? ¿Dónde están los tótem? Ojalá, gente, de verdad Aquí debería haber alguno, eh Nada, nada Que dice que no A los tótem Aquí tiene que haber alguno, gente Aquí Pues tampoco Tampoco Rude Rude simulation Gente, es que quiero un tótem O sea, tampoco pido más, eh Este hombre ¡Eh! 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 Te voy a salvar, te voy a salvar, compañero No quiero No quiero ponerme en medio de su camino Joder, terror contagioso ¿En serio? ¡Tótem, tótem, tótem! He encontrado un litótem ¡Hola, cángel! Joder He encontrado un tótem, gente Y me toca pirarme Y se viene para acá Se viene ¡Uy, gente! ¡Qué miedo da, Demencio! ¡Oh, lo main game! ¡Oh, lo main game! Hostia, guapo está Lo de romper los tótem ¡Madre mía! ¿Cómo me pone, Demencio? Hostia, Dios Que lo rompe deuda Es que eso no es justo, eh ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡No he visto el zombie, gente! ¡Hola, Tano, ¿está? ¡No he visto el zombie! ¡Mira sus brazos! ¡Madre mía! Los zombies están muy rotos, tío De verdad Están muy rotos los zombies, gente ¡Madre mía! Eso está muy roto Lo de los zombies, gente Encima es que suelen estar Los cabrones en los sitios Más toca pelotas Me pensaba que era un compañero Lo juro O sea, lo he visto de refilón Y me pensaba que era un compi Digo, ¿qué hace aquí, compi? Eh, compi, aquí Fuh, hasta que no me acostumbre a los Hasta que no me acostumbre Pero No puedo ¡Eh, compañero! ¡Está reparado ahí delante! ¡Psychópata! Ah, bueno, vale Es que estamos terminando Me voy a morir más rápido ahora Hemos ido a su brazo, gente Venga ¿Verdad, loco? Ah, esta partida está hecha, gente Hasta te ha hecho hacer un portal para atrás Esa pirámide es peor Peor, pero peor No, no, no No me jodas Que le faltaba Zombies a pirámide A ver No creo Es lo que os digo Yo creo que este Este killer sea No es tier No es tier 1, ¿vale? Está guapo Yo lo Yo lo Es verdad Es como si fuera un Es como si fuera un pirámide Que se parece Pirámide, pero con zombies Debo la vacuna ¡Hala! Eso sí Cuando este tío Pille el poder El level 3 Lo vamos a la mierda, ¿eh, gente? Seguro que me gustaría encontrar El totem que he visto antes Estaba por aquí Bueno Ah, ese motor es de 1, ¿eh? Por segundo No puedo hacer nada Voy a por ti, compañero No temas Yo te salvaré Ya estoy en 3 No, no Ahora hay que reparar Como psicopatas ¿Seguro? ¿Seguro? Me he comido zombie Con patata, gente Me he comido Mira, 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 mira Ah, mira, mira, mira Espera, espera Gente, espera, espera Vamos a ver esto, ¿eh? ¡Eh! 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 Me he quedado tonto ¡Qué guapo es este! Ojo, lo sabía ya, ¿eh? ¡Ah, no! ¡No! Voy a quitar el totem este Voy, voy compi, voy Uf, ha subido, ¿eh, gente? Está on fire Está on fire ¡Eh, eh, 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 que yo soy friendly Es un friendly Qué poca vergüenza de eso Es que es muy falso, gente Lo del golpe ese que rompa palestio Me parece... Está chetaísimo, loco Está chetaísimo Se les ha ido la cabeza, ¿eh? Haciendo esa mierda ¡Curadme, amigues! ¡Me mata! ¡Que me mata, hombre! ¡Qué pensado los zombies, tío! ¡Hola, Romy! Es que míralo Que estamos rotos los zombies, gente ¡Ah, que me mata! ¡Ah, que me mata! La tonta está ahí donde me... ¡Mirio pa' acá, mirio pa' acá ¡Mirio, muero! Ceguera de muerte viviente Está demasiado roto lo de los pares, gente Lo de que con tier 3 te pegue con el látigo Está mega chica broken Este killer No hay que darle vidilla No hay que darle vidilla, tío Me jode porque hay que rushearle, tío Si no, como suba tier 3 En esta kila no hay... Nada En esta kila nada más que hay muerte y destrucción ¿Qué dices? Un poco más débil Y toks No, perdón, nos tiran más fuerte Esa pirámide no rompe palés, loco Este tío rompe palés, tío Rompe palés Eso es un psicópata Que te pega un golpe y te rompe un palé Así Claro A ver cuando ya... Este tío con level 3 es más fuerte que pirámide ¡Joder, macho! Zombies por todos los lados, tío A todo esto Con todo esto el compi se va al sótano, tío De verdad Venga Tenemos que... Ofrecernos gente ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Que Yoli llega y se suscribe! ¡Yoli! ¡Aquí os lo vais a pasar genial! ¡Y os hago un truquele de magia! ¡Chihuacan! ¡Yoli guapísima mía! ¡Uy, madre mía! Este canal es la hostia ¡Aquí os lo voy a pasar genial! ¡Aquí os hago un truquele de magia! ¡Aquí os lo voy a pasar! ¡Que ya viene el zombie pesado! ¡Yoli guapísima mía! ¡Cielazo! ¡Que atrás! ¡Ah! ¡Bum! ¡Pum! ¡Al buen gocito! ¡Y me hay una mierda! ¡Yoli! ¡Muchísimas gracias por eso son de veces! ¡Yoli! ¡Me voy a morir! ¡Pero te quiero mucho! ¡Yoli! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Yoli! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Caíste en el viejo truco! ¡Veis como todos! ¡Es que no tiene penalización casi el cabrón! ¡Yoli! ¡Ahí está! ¡Muchísima gracia guapísima! ¡Parece un pedazo de 11 mesazos en el canal! ¡Eh! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Parece un pedazo de 11 mesazosas y espejo con un postazo! ¡Eh! ¡ hemence, mío, tiro! Atrás, Demencio Atrás Se da la vuelta el cabrón Casi me baitea ¡Demencio! ¿Qué pasó, Demencio? ¿Dónde está el traste, Demencio? Que tengo la partida, se acababa ¡Joder! ¿Ha dicho que no? ¿Ha dicho que no? Pero si no lo pego con los dioses No, rompen los palés demasiado Rompen los palés que está... ¡Claro, que me vanen, por favor! ¿Ahora, para dónde? ¿Para acá, para allá? No sé dónde están las puertas, gente No lo he mirado ¡Decidme! ¡Guiarme! ¡Amiguis! ¡Me veo un carajo! Por aquí, yo sigo, yo sigo ¡Voy! 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 ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡Digo, no le veía la puerta! ¡Digo, no le veía la puerta! ¡Es un próximo! ¿Dónde está la puerta? ¡Oh, gente! ¡Hemos hecho la partida, eh! ¡Hemos hecho la partida! ¡Hemos hecho la partida, eh! 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 ¡Gracias!